Bueno, me han pedido una especie de introducción a la obra, más que nada a los cuentos, de el gran contemporáneo israelí, nació en el 67, Edgar Keret, que es un autor profundamente original, digamos la mayor revolución, yo diría, actual en literatura, una mezcla, se ha dicho muchas veces, ¿no? Salman Rushdie, lo llamo una mezcla de Kafka y Groucho, digamos, o este escritor norteamericano tan gracioso, vamos a hablar del nombre, pero bueno, él no ha tenido originalmente influencias de nadie, porque él no tenía ninguna formación literaria, él es un escritor, claro, cuando uno lo lee está muy maravillado, de todo este mundo que nos trae, por un lado, este mundo tiene que ver con las circunstancias de cómo se vive en Israel, el es un autor israelí que vive en Israel, que hizo el servicio militar allí, parte del servicio militar consistía en estar horas en un puesto de vigilancia perdido, donde se aburría muchísimo y entonces ahí escribió su primer cuento, lo escribió como una profunda necesidad interior, con lo cual un poco se refuta toda esta clásica idea de que siempre se está pensando en un espectador, después se lo llevó a su hermano que le gustó mucho y ahí empezó un poco a creer que podía escribir, y ahí empezó a escribir ya de manera regular, no triunfó inmediatamente, incluso publicó un libro que pasó muy desapercibido, reciente un foco en una obra de teatro, el musical de Entebbe, Entebbe fue ese famoso secuestro que hubo, en ese momento estaba Idi Amin, el antropófago, en Uganda, secuestraron a un avión de pasajeros israelíes en Uganda, y el Mossad lo pudo, el ejército israelí lo pudo recuperar de una manera brillante, como muchas otras grandes, en ese momento, conquistas militares brillantes del ejército israelí, como la de la Guerra de los Seis Díaz. No se trata de un escritor que milite a favor de, digamos, de Israel, contra Palestina, para nada, no hay ningún peligro de vernos sumidos en alguna, digamos, de ser un militante que nos quiere evangelizar, para nada, para nada, para nada, es un crítico. Y lo interesante de él es cómo, para el humor, abre nuevas fronteras, porque el humor nunca se había podido ocupar de semejantes asuntos, en concreto del holocausto, por ejemplo, cuando fue un poco el conocimiento público del holocausto, que no fue inmediato en Alemania, más bien la opinión pública tomó conciencia recién en los años 70, gracias a la serie holocausto. Pero también, digamos, ni se supo durante los tiempos de Hitler que Hitler lo ocultó, digamos, en Polonia, en los campos de concesión, estaban en Alemania. Y además, bueno, la noche de los cristales le había servido él para realizar una especie de test, de caso testigo, y vio que, bueno, él era popular, a pesar de su antisemitismo eliminacionista, ¿no?, a causa de esto, porque, bueno, devolvió la dignidad al pueblo alemán, con la industrialización, el empleo pleno. Pero, bueno, Adorno, Teodoro Adorno, famosamente había escrito después de Auschwitz, no hay poesía, que lo tomó en un sentido distinto el escritor Gustavo Nielsen, que escribió su novela Auschwitz, que ganó un premio que... que con autoironía puso después de semejante atentado a la literatura, no fue algo así. Y, bueno, inmediatamente surge el gran poema de Paul Celan, Ancel es el pseudónimo de Paul Celan, es famoso como Paul Celan, no importa su nombre original, el gran poeta Paul Celan, que después se suicidaría arrojándose a Senna, tras visitar a Heidegger en Tottenberg, y pedirle que se retracte. Bueno, la historia de Paul Celan es muy interesante. También que él abjuró de ese gran poema, que tuvo un éxito terrible, entre el grupo de los 47 poetas, donde estaba Paul Celan. Digamos, es un poema en el cual se tematiza el gaseamiento, es decir, se hace lírica con el holocausto, cosa que se considera que era difícil, y que Anaheim dijo que la lengua alemana estaba envenenada, y es un poema que no es ideal traducir, porque se pierde mucho, más que nada porque es un autor que trabaja mucho con los ritmos, y con una única rima en todo el poema, pero bueno, es famoso lo que dice, empieza diciendo leche negra del amanecer, te bebemos por la mañana, te vemos por la tarde, te vemos por las noches, bebemos y bebemos, cavamos una tumba en los aires, allí yacemos a nuestras anchas, es decir, la idea del gaseamiento es como una liberación, como un alivio, como una tumba amplia, entonces, bueno, hacer la semantización es muy meritoria y muy interesante, la muerte, todo es el Maestro aus Deutschland, el muerte, la figura de la muerte en alemán, en inglés es masculina, en castellano es femenina, por eso porque dice la muerte es a virgen, el castellano permite esa metáfora, el muerte es un sábio de Alemania, dein Auges Blau, su ojo es azul, te acierta con bala de plomo, te acierta justo, la única rima, que entonces llega, impacta mucho más, el Munch, Pirmitian, un hombre juega con serpientes, llama a sus perros, llama a sus judíos, está inspirado en el mismo hecho que inspiró a Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, que es tan bello, y que está inspirado en realidad en que a los judíos, no es que se les permitía tocar estos tangos porque no eran llamados de resistencia, no tangos, sino estas canciones típicas de la poemia, más bien se los obligaba a punta y pistola, como una diversión sádica, entonces se iba a llamar tango de muerte, ese poema, también inspirado en en que la orquesta de Bachicha le ofreció un asado a Hitler y le tocó el tango plegaria, Hitler admiraba el tango, considera que el jazz era la decadencia, pero el tango le gustaba, el tango en ese sentido basado un poco en el italiano, por más que tiene la percusión africana, bueno, todos estos igual son pequeños circunloquios porque no estamos hablando ahora de humor, pero claro, temas tan sombríos como estos no habían sido tocados por el humor y así como se puede haber dicho, no se puede hacer poesía con Auschwitz, no se puede hacer humor con Auschwitz. Bueno, en cuanto a Zapatillas es el Querét lo logra mediante el recurso de que se ve todo desde la óptica de un niño, entonces el niño puede ver poéticamente o puede ver digamos con su modo ingenuo engañoso la realidad, es decir, lo llevan al museo del holocausto, él allí dice, bueno, como mi abuelo murió yo tengo derecho a tocar, aunque me dijeron que no toque, y le explican que convirtieron a personas en jabón o en distintas cosas, ¿no? Con lo cual llega a la conclusión de que las personas fueron convertidas en, por ejemplo, zapatillas, le regalan unas zapatillas a vida y se las pone y entonces sale a jugar al fútbol, mete un gol y dice, bueno, al principio bateaba despacio para no lastimar al abuelo, pero después pienso que al abuelo le gustó el gol que metí y entonces termina siendo algo muy hermoso, muy reconciliatorio, con un final feliz que no creo que se pueda cuestionar en cuanto a ausencia de concientización, porque nos hace pasar por delante de los ojos el holocausto en su máxima crueldad para luego ese hermoso final, pero no nos ahorra nada. de todas maneras es una vieja polémica que donde más se acentuó fue con con las vidas bellas. Este es un autor muchísimo menos, muchísimo menos alegre y caramelado y la verdad es que acá yo me preguntaba cómo, de dónde surge semejante digamos negrura, cómo puede partir de semejante base o cómo es capaz de en algo tan dulce meterle algo tan tan atroz tan aberrante y tan doloroso y luego investigando un poquito me enteré de que él nació que sus dos padres son sobridentes del holocausto de distintos campos de exterminio bueno, su padre tuvo que estar escondido 25 días en un pozo mataron a su hermana al resto de su familia si salía lo mataban y luego trabajó para un grupo de mafiosos italianos consiguiéndole armas para la resistencia pero dormía en la calle entonces los italianos le dijeron que duerme en el prostíbulo que los hacía quedar mal ¿no? parecía un perderos a ver disculpenme vamos a tener que hacer muy cortito muy cortito bueno, muy cortito lo lamento mucho pero no puedo tampoco interrumpir porque hay algunas urgencias no puedo ponerlo a molestar bueno muy rápidamente entonces les comento él escribió muchos libros de cuentos pueden encontrar estos cuentos en internet muchos de ellos están gratis es un autor muy fácil de leer es como Bonegood un poco es un autor que tiene un humor chispeante permanente es decir que por ejemplo en un cuento que se llama Jet Lag donde la gracia es que el avión en el que viaja el tipo es a propósito tirado abajo por la propia tripulación del avión para que la gente preste atención a la medida de seguridad más allá de eso está lleno de chistecitos excelentes como una niña muy simpática que habla muy raro es un enano disfrazado que lleva un kilo de heroína en el culo está todo el tiempo como parece un dibujito animado una película donde está el piloto es decir un autor que permanentemente mantiene entretenido al lector lo sorprende además como yo decía con tópicos nada usuales para el humorismo hay un cuando se llama murió Rabin y entonces uno piensa que habla el presidente y habla de un de un gato que atropellaron que se llama Rabin todo el tiempo hay animales como las robras de sopo como en todo hay animales que hablan o hay ángeles o gente que se convierte en una cosa o en otra pero es más bien psicológico por más o sea todos estos un poco como Kafka donde por más que un hombre se convierte en un carabajo según Nabokov eso no es lo importante lo importante es que el tipo está angustiado porque no va a llegar al laburo entonces el aspecto que más ilumina es el aspecto de las emociones interiores él ganó un premio muy importante por Medusas él tiene esta novel más de largo aliento excelente que se llama La colonia Kneller donde está digamos es como el afterlife de los suicidas que pasa cuando uno se suicida donde va entonces va a este cielo digamos donde solo van suicidas y es muy interesante un tipo que está charlando ahí que es el que se llama Kurt que tiene una banda de rock es muy lindo él recuerda entonces a su cuando su novia le presentó a sus padres que el padre dice yo sé cómo funciona este mundo de drogones donde alguien te ofrece una teca y él corrige una seca que da para el culo como un drogadicto terrible recursos muy buenos bueno en ese extenso maravillosa novel esperan siempre que caiga una impecable una chica que se haya suicidado por inmersión en la bañadera porque entonces no tiene el agujero leila